La melodía empieza Entonces aquí hacemos un acorde de séptima mayor Simplemente quitamos el dedito uno de la segunda cuerda Y nos queda un do más siete Ahora, con relación al acompañamiento del bolero hay muchos tipos Uno que es así En este caso lo estamos haciendo como si fuera una balada pop Porque todavía estamos en un nivel de iniciación Y voy a explicarles cómo sería algo así O sea Este es un tipo de acompañamiento para baladas o pop Lo que llaman ahora, bueno, o sea sería Bien, entonces Vamos a irlo haciendo por partes Quitamos el dedito Hasta ahí vamos sencillo Pasamos a Re menor Sin ti Se me puede recordar Está un poquito alto para mí Si lo que es Sol, siete No, hacemos un círculo Repetimos Sin ti Vamos a la segunda parte No hay clemencia No hay clemencia No hay esperanza No hay esperanza Una preparación Dos, siete Te la llevas Va Por fin Consejilla Hacemos un fa menor Sin ti Volvemos Volvemos a dos Como inútil Serán Son siete El querer Olvidar Dime no Hacemos un fa Ahora hacemos un solo Ahora hacemos un solo Bueno En el lenguaje de la armonía aplicada a la guitarra Se habla de los famosos círculos armónicos ¿Sí? Ciclos O rondas También se conocen Bueno Entonces En modo mayor Hay una que se utiliza mucho En este caso es Primer grado Sexto grado menor Segundo grado menor Y quinto grado con séptima menor O sea sol siete En este caso En el momento Do mayor La menor Re menor Y sol siete Entonces mire como sonaría esto Entonces practiquenlo Cada cuatro tiempos Uno Dos Tres Y Un Dos Tres Y Un Dos En el medio O O O Luego Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Y luego ya Negras Para que tome más Agilidad Ahora Expliquemos un poco Acerca de un vals Muy famoso Que compuso nuestro Jorge Viñamil Cordobés Que lleva por título Oropero Este es un vals Estamos en compás de Tres cuartos En este caso Lo vamos a A interpretar En tonalidad De la menor Esto tiene una introducción Algo así Vamos a la voz En la voz Hacemos solamente un compás De la menor Así 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 ¿No? Así Pasamos al cuarto grado Que es re menor Si La 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 Repetimos. Vamos a la voz. No me necesito más que en toda la vida, en cosas de fortunas o en cosas del amor. No me necesito más que en toda la vida, ni pierdas la partida, hoy juegas la lupeta. Vamos a la voz, con la mayor, que hacemos un fritárdaro, que hacemos un fritárdaro, que hacemos un fritárdaro. Esto se llama un calderón, es decir, a voluntad de entenderlo, aquí canto a capel. Si aún estás con amor, ¿cuántas tristezas? Cuando el amor se aleja, como en las noches negras, sin luna y sin estrellas, Cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía. Amigo, es que la partida, tomemos este trago, brindemos por la vida, brindemos por la vida, pues todo es oro. Amigo, es que la partida, tomemos este trago, brindemos por la vida, que hacemos un fritárdaro. Amigo, es que la partida, tomemos este trago, brindemos por la vida, que hacemos un fritárdaro, que hacemos un fritárdaro. ismiete.